Tenemos importantes recomendaciones, usted que tiene que salir con los niños por alguna emergencia o simplemente quizás a dar una vuelta, esto está autorizado, pero vamos a darles a todos ustedes estas recomendaciones importantes para que tomen en cuenta y para que vaya a considerar al momento de salir con los más pequeños de la casa Por ejemplo, al salir de casa, evitar tocar botones de ascensores, jaladores de puerta, barandas y otros Mientras, también dentro de todas las recomendaciones que tenemos hoy Usted sabe que los chicos son traviesos y quieren tocar todo, ¿no? El lapso de los niños en las calles debe ser máximo de una hora Por favor, siempre pensando en la salud y la protección de los niños, solamente pueden salir una hora Llevar siempre desinfectante en manos Esto tiene que ser un artículo de primera necesidad y siempre tiene que estar en la cartera de la mamá o en el bolsillo del papá Siempre llevar desinfectante de manos, es desinfectar a cada momento Los menores deben estar acompañados de sus padres o de un adulto para ejercer el control del distanciamiento social Para que les vayan poniendo gel de cuanto en cuanto Siempre es bueno el control de un adulto que se responsabilice del niño o naturalmente de los padres Estas son algunas recomendaciones entre ellas, por ejemplo, mantener el distanciamiento físico Eso es importante y los niños tendrán que acostumbrarse y educarse de esta manera a vivir durante un buen tiempo A ellos decirles que siempre debe estar por lo menos un metro de distancia de otras personas No importa que sea de otros niños, tome bien estas recomendaciones a ti amiguito que nos estás viendo en casa y sobre todo a los padres de familia No alejarse más de un kilómetro del hogar Dar una vuelta al manzano, ir a dar otras vueltas para el parque más cercano Más nada, ahí van las recomendaciones Reiteramos, puede venir una unidad policial, militar y decirle ¿Dónde vive? Si estás más de un metro, de un kilómetro de este domicilio, el padre puede tener una llamada de atención El sol es un desinfectante natural, por lo que estar unos minutos expuestos sería ideal Un bañito de sol siempre es bienvenido Las temperaturas están bajando, que mejor calentarse un poquito Reiteramos, el sol es un desinfectante natural del coronavirus No llevar accesorios, evitar atención Los niños siempre tienen el juguete favorito, el peluche favorito Quieren distraerse con una pelota, con una muñeca No lleve estos accesorios, no lleve juguetes Los peluches, la pelota, por favor no lo haga Evite que los chicos se vayan a sentar en bancos públicos Que ellos toquen paredes o rejas con las manos Las barandas en las cuales se apoyan los niños Para eso usted tiene que agarrarle de las manos al niño, cuidar de ellos Así que también evite esto cuando vayan a dar una vuelta por el parque Son recomendaciones para salir con niños en época de coronavirus Los niños se vayan a sentar en bancos públicos Los niños se vayan a sentar en bancos públicos Los niños se vayan a sentar en bancos públicos Los niños se vayan a sentar en bancos públicos Los niños se vayan a sentar en bancos públicos Los niños se vayan a sentar en bancos públicos Los niños se vayan a sentar en bancos públicos Los niños se vayan a sentar en bancos públicos